Para hoy miércoles 12, cielo algo nublado, muy caluroso, sofocante durante la tarde, inestable hacia la noche. Mínima de 25, máxima de 40. Para el día jueves, cielo parcialmente nublado, muy caluroso, sofocante, mínima de 26, máxima de 42. Para el día viernes, nubosidad variable, muy caluroso, con leve descenso de la temperatura, mínima de 25, perdón, máxima de 41. Y para el día sábado, si es leve descenso de la temperatura, cielo algo nublado, mínima de 26, máxima de 37. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!